A partir de la semana pasada se empezaron a reincorporar nuevamente las unidades de transporte público. Solamente se encuentran en circulación el 40% de ellas, dada la baja afluencia que se encuentra debido a la situación de pandemia por la que estamos pasando. Pero poco a poco se estará reincorporando en su totalidad el transporte urbano para darle servicio a los usuarios. Entre el 50 y el 70% aproximadamente, que es la capacidad que estamos permitiendo ahorita, seguimos con los mismos protocolos de seguridad, igual que los transporte alquiler, lo que son los taxis, seguimos con sus cubrebocas, tienen que usar sus cubrebocas, les vamos a pedir al usuario que también porte sus cubrebocas, el operador tiene la obligación de usarlo. El delegado de transporte comenta que es necesario seguir con los protocolos para continuar con la prevención del virus. Las unidades se encontrarán sanitizadas y con el gel antibacterial para su uso. Los precios del servicio continúan siendo los mismos, igualmente con los descuentos correspondientes. El precio de la cuota sigue igual, del transporte urbano, igual el 50% de discapacitados y adultos mayores, y pues también los estudiantes, pero ahorita no estamos estudiantes, el estudio es en casa, pero siguen los mismos descuentos para los adultos mayores y para los discapacitados. Una de las rutas que ya se encuentra disponible es la norte, donde se espera que próximamente con el paso del tiempo se reaperturen más peceras para cubrir las necesidades de transporte de las personas. Giselle Ceja, Meganoticias.